¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! En cada noche me iré corriendo de tu frío pasional Tienes la piel hecha en cristal de hielo Y me parece que tienes al mirar Un resplandor sin luz ni fuego Con la misma ingratitud que tú le das A ese amor sacrificado en tu querer Y de la misma manera que me haces penar Un día al despertar sé que me llamarás Cuando te vaya mal sé que me llamarás ¡Llámame, mami! Y sigue, sigue el camino Oye, síguelo hasta luego Pero yo seré un volcán Y tú seguirás en hielo Tú seguirás Oye, mi China Luisana es un bloque de hielo Pero yo seré un volcán Y tú seguirás en hielo Pero para ti soy luz mamá Mamita, pa' ti soy fuego Pero yo seré un volcán Y tú seguirás en hielo Sigue, sigue tranquilita Que en la casa yo te espero Yo seré un volcán Un volcán Y tú seguirás en hielo Pero para ti soy luz mamá Oye, pa' ti soy fuego Yo seré un volcán Y tú seguirás en hielo Sigue, sigue, sigue andando Que en la calle yo te espero Pero yo seré un volcán Y tú seguirás en hielo Yo sé que me estás deseando Porque me dices hasta luego Yo seré un volcán Y tú seguirás en hielo Un volcán en erupción mamá Cuida, cuida aunque me quemo Yo seré un volcán Y tú seguirás en hielo Vaya Báilalo, báilalo que se acaba Mira, mira cómo va mamá Buscándolo, quita el consuelo Pero yo seré un volcán Un volcán Y tú seguirás en hielo Yo en mi casa tranquilito Y tú llorando en el suelo Pero yo seré un volcán Y tú seguirás en hielo Un volcán en erupción mamá Cuida, cuida aunque me quemo Pero yo seré un volcán Y tú seguirás en hielo Y te quedas en la casa Ahí llorando sin consuelo Pero yo seré un volcán Y tú seguirás en hielo Pero para ti soy tu mamá Tú sabes, pa' ti soy fuego Pero yo seré un volcán Y tú seguirás en hielo La calle llena de fuego Y tú seguirás en hielo Así seguirás mamita Y tú seguirás en hielo Loca, loca y sin consuelo Y tú seguirás en hielo Buscando quien te desfrise Y tú seguirás en hielo Que te pongas tranquilita Y tú seguirás en hielo Como yo te pongo a ti, ti, ti Y tú seguirás en hielo Fuego, fuego que me quemo Y tú seguirás en hielo Y tú seguirás en hielo Y tú seguirás en hielo Llorando va sin consuelo Y tú seguirás en hielo Apagar el fuego Mamita, cambia, cambia, cambia Lo dijo Héctor Y me voy Sí ¡Gracias!